Varias generaciones de nueviteros han tenido el privilegio de tener a Mayra Tello como maestra en la educación primaria. En aquellos inicios yo no pensaba ser maestra, pero la necesidad que había al lado de mi casa en una escuela, pues me incorporo entonces a ser maestra. Y de allí me gustó y seguí mi curso, es decir, que seguí toda mi vida en la educación. Me gusta lo que hago, trabajar con niños, educarlos, llevarlos en la formación político-ideológica y me gusta mucho esa labor que realizo. Jubilada y reincorporada a las aulas, su constancia y disciplina son rasgos característicos. ...tratarlos con cariño para que así pueda uno ganarse esa confianza entre los padres y entre los alumnos y en el grupo pedagógico también porque, bueno, yo soy reconocida en nuestra escuela por mi labor, por todos los años de experiencia que tengo. ...soy una maestra reconocida. Igual que a nivel municipal tengo esa dicha, pero me lo he ganado con mi trabajo, me lo he ganado con la atención que le brindo tanto a los padres como a los alumnos. ¿Y cuál sería el mensaje que usted le daría a estos muchachos que están empezando por hoy? Bueno, lo primero que le diría es que deben de sentir amor por la educación, amor por los niños, porque sin ese amor no se puede realizar una profesión. Que sigan el ejemplo de los maestros que ya nos hemos retirado, porque tienen que trabajar según lo que los niños necesiten, formarlos ideológicamente, porque todos sabemos que los maestros somos la raíz de nuestra revolución, como si nosotros no sabemos formar a nuestros niños, no podrá haber un desarrollo y que eso deben ellos también seguirlo igual. El magisterio, esa profesión sublime que forma, intruye, educa para el futuro. Egilis Caballero, Televisión Camagüey.